Hola que tal amigos de Cartagena, soy Hassan de Sábados Felices con mis personajes Rogelio Patakia Tocasuche, Prof. Rico y Guadalajara y quiero hacerles una invitación muy especial que estén acá en Cartagena, visiten el hotel Cartagena Plaza la mejor atención, estoy en el piso ejecutido como el VIP venga y también vayan a I am Hassan, mi show nos vemos y ríanse hoy porque mañana pueden quedar muertos